Está llegando, es Alejandro Moreno, a quien le agradezco mucho. Alejandro, Alito, ¿cómo ves todo esto? ¿Lo consideras una persecución política? ¿Qué respondes para empezar sobre este cateo? ¿Es una persecución, insisto? Primero, Pepe, agradecerte la oportunidad de platicar con tu gran auditorio y decirte que está claro lo que hicieron hoy en la mañana en ese cateo. Fue realizado en predios que no son de mi propiedad y eso es algo muy importante que hay que señalar. Segundo, porque he estado escuchando lo que han venido comentando compañeras y compañeros que estuvieron en Campeche y otras gentes a través de los medios, hay que precisarles. Tú sabes que como es de conocimiento público, este cateo que hicieron ilegal en otros predios que no son ni siquiera predios míos, fue un cateo que se hizo primero el 4 de julio del 2022. ¿Te acuerdas? Se hizo un primer cateo. Sí, en tu casa. Y quiero decirte, quiero decirte que ese cateo del 4 de julio, Pepe, hace unos días, el 29 de junio del 2023, fue declarado ilegal e inconstitucional por una sentencia que dictó el Tribunal Colegiado de Circuito, el cual ya le fue notificado a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía General del Estado, incluso al Juzgado Tercero de Control. Y yo quiero señalarte que dicha sentencia que dictó el colegiado tiene como efectos la revocación de ese cateo y ya citado ese cateo, además protege los predios que se señalan contra futuras órdenes de cateo. O sea, estos predios que ya habían sido objeto de un no ejercicio de acción penal y que es ilegal todo lo que hicieron. Lo que están haciendo, Pepe, es un show, un montaje. En consecuencia de lo que hicieron la Fiscalía del Estado, como los juzgados de control y la Fiscalía Anticorrupción, están violando la sentencia de amparo y repiten actos sobre los cuales ya resolvió el fondo del asunto y está firme. Alejandro, es un montaje. Entonces es violatorio de la ley. Es un montaje ordenado por quién? Porque es un montaje ordenado por el gobierno de la República porque están usando de ariete a un gobierno estatal, a una fiscalía para perseguir a los apositores, pero no nos van a asustar ni nos van a amedrentar, Pepe. Yo fui víctima de una campaña como la que le están haciendo a Xochitl Galvez de ataques, de calumnias, de difamación. Se llama efecto corruptor. Vamos a tratar de destruir a los opositores, sea verdad o no sea verdad. Entonces no nos doblaron, nos atacaron porque querían que nos sujetáramos a lo que dijeran y no lo aceptamos y no lo vamos a aceptar y no nos vamos a echar para atrás y no nos van a amedrentar. Mira, Pepe, con menos del 1% de lo que me hicieron a mí, otro, no hubiera salido corriendo del PRI, hubiera salido corriendo de México. Pero yo aquí estoy, aquí los vamos a enfrentar. No tengo nada que esconder. Todo es ilegal, es un montaje, es un show mediático generando distractores porque saben que sus corcholatas se derrumbaron, que están en el suelo, que el gobierno se cae a pedazos. Un gobierno corrupto, ineficaz, ineficiente, más de 160 mil homicidios, más de 4 mil secuestros, más de 4 mil feminicidios. O sea, es un desastre. Y como el Frente Amplio está cobrando fuerza, pues hoy quieren difamar a cualquier opositor. Pero no nos van a asustar. Aquí los vamos a enfrentar. Laida Sanzores, Alejandro, ¿Laida Sanzores es la mano que me hace esa cuna? Mira, yo te diría primero lo que sí hay que precisar en el auditorio es que ya está en el registro de violentadores políticos. Quedó registrado por ataque a mujeres. Y eso es lamentable. Ni siquiera le mereció hacer una disculpa pública. Hoy es una tragedia lo que sucede en el estado de Campeche. Han destrozado el estado de Campeche. Así que hoy lo que debemos de hacer es levantar la voz y decirlo con firmeza y con claridad. Estamos juntos, estamos unidos y no vamos a permitir que se nos ataque, que se nos difame, para que nos echen para atrás. Al contrario, hay que echarse para adelante. Hay que defender este país. ¿Esto comprueba, Alejandro, que no estás atado al gobierno, como se ha venido mencionando, que en lugar de ser alito eres amlito? Mira, todo eso que han hecho son los opositores y son los que no conocen la realidad del país. Porque hoy de lo que se trata es de sumar esfuerzos ante los dichos, los hechos. Nosotros hemos tenido firmeza, claridad, contundencia. Votamos en contra de las reformas constitucionales que quería este gobierno. Somos un pilar fuerte, firme y sólido en la coalición. Va por México, en el Frente Amplio por México. Y por eso, pues, hoy el gobierno de la República va a atacar, va a tratar de dividirnos, pero no lo van a lograr. Aquí hay firmeza, aquí hay carácter, aquí hay voluntad y los vamos a enfrentar. Es lamentable que hoy este gobierno permita que suceda eso, que ataquen a los opositores, porque habría que recordar de esos discursos donde decían que el gobierno debe entrometerse, el presidente de la República no debe entrometerse. Y obvio, este gobierno está desesperado porque ve que no crecen sus corcholatas, que se están derrumbando y que les vamos a ganar en el 2024. Pero los vamos a volver a denunciar, Pepe. Los vamos a denunciar aquí en México y en el estadio del Jero también. Ante lo ocurrido, finalmente, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, ¿vas a actuar de alguna manera judicial como consecuencia de la acción de la Fiscalía del Estado que tú gobernaste? Mira, yo te diría, ya lo hemos hecho, Pepe. Ya los hemos denunciado, les hemos ganado uno a uno. Ellos saben que todo lo que hicieron hoy es un show mediático. Todo eso se va a caer, no porque hayan sido las diligencias en la facultad que les otorga, no. Estuvieron pésimamente hechas esas y todas las diligencias y por eso te digo que es un show mediático. Ya los hemos denunciado y que registren las autoridades de Campeche, las fiscalías, tanto la del Estado como la anticorrupción o los juzgados de control ahí del Estado que les dan órdenes. Quiero decirte que van a enfrentar la justicia porque el poder no dura para toda la vida y ellos saben que han violentado la ley, que están violando la Constitución, que están violando resoluciones y sentencias y amparos que han violado y que les hemos ganado uno a uno. Así que ante todo lo que hicieron, Pepe, todos se los ganamos en los tribunales, se los ganamos de manera jurídica. Y bueno, esperar resoluciones, pero dejar claro que ante todo lo que hagan ni nos doblan ni nos amedrentan. Hay que ir para adelante y hay que detener este gobierno autoritario. Alejandro Moreno, antes de despedirnos, te quisiera preguntar un tema que es en este momento también candente. Está en el aire, el aire que se corta con navaja, por cierto. Ha trascendido que las dirigencias de los partidos del Frente Amplio por México, PRI, PAN, PRD, están acordando en primeras pláticas el método o el sistema por el cual van a determinar la convocatoria para aquellos que aspiren a ser gobernantes o gobernante de la Ciudad de México. ¿Ya están en eso? Mira, nosotros estamos en el acuerdo permanente, las dirigencias de los partidos, para construir basado en tres cosas, Pepe, competitividad, inclusión y, lo más importante, llevar un proyecto en común. Lo vamos a hacer en las nueve gobernaturas, en la jefatura de gobierno, en los 300 distritos, en las 32 fórmulas al Senado y vamos a construir acuerdos y consensos como lo hicimos en el 2021 basados en la competitividad y en la rentabilidad porque hoy si vamos juntos, ganamos todos y yo estoy seguro que la Ciudad de México hoy, Morena y sus aliados, la tiene perdida. Se la ganamos en el 2021, gobernamos nueve alcaldías y sin duda en el 2024 se las vamos a ganar de manera clara y de manera contundente. Pero ya están listas las reglas, ya se van a dar a conocer las reglas, el proceso, cuándo inicia, cómo vienen los tiempos para la Ciudad de México. Hemos estado trabajando en ello, Pepe, tú sabes que hay tiempos, ahorita estamos concentrados en el proceso para la selección de quién será el responsable de la construcción del Frente Amplio Pro México, que concluirá el 3 de septiembre y posteriormente iniciarán los trabajos ya de cara al proceso electoral y seguiremos trabajando para construir mecanismos de decisión que sean transparentes, democráticos, pero sobre todo que nos den competitividad. Y en eso estamos, estaremos trabajando en los próximos días, en las próximas semanas y hoy concentrados en la responsabilidad de quién será el responsable de construir el Frente Amplio Pro México. Muchas gracias Alejandro Moreno Cárdenas, gracias por tomar la llamada. Gracias Pepe, muy buenas tardes, un saludo a tu gran auditorio. Igualmente, gracias a ti por eso. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.